También nos acompaña el licenciado Enrique Palmita González Esparza, Presidente Nacional de la Agrupación Mexicana de Entrenadores de Básquetbol, AC-AMEV. Asimismo, se encuentra con nosotros el maestro Odracir Ricardo Espinosa Valdés, Presidente de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, CONAFA, y Consejero Nacional de ADEMEVA Básquet. Finalmente, se encuentra con nosotros Horacio Llamas Gray, Director Deportivo de la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol, AC-ADEMEVA. De igual manera, nos acompañan de manera virtual los distintos asociados de la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol, ADEMEVA BásquetMEX. Asimismo, la Agrupación Mexicana de Entrenadores de Básquetbol, AC, y los miembros que integran esa agrupación. Finalmente, también se encuentran fiscales integrantes de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, CONAFA. Para dar las palabras de bienvenida, le damos la voz al licenciado Odracir Espinosa Valdés, Presidente de la Convención de Fiscales Anticorrupción de México. Bueno, primero que nada, es un poco complicado a veces estar con el tema de las medidas de seguridad, pero antes que nada, una bienvenida, Maestra Xochitl Lagarde. Es un gusto tenerte por acá en la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora, y particularmente la necesidad de continuar con los esfuerzos del trabajo entre la CONAFA y la DEMEVA. De igual manera, es un gusto poder tener a dos jugadores históricos que han sido, para muchos de los que admiramos y somos apasionados del básquetbol, han sido un referente, tanto Enrique, en Palmita González, bienvenido a Sonora, bienvenido a la Fiscalía. Y bueno, pues a nuestro amigo de ya entrañable Horacio Llamas, la verdad es que volverte a tener por acá en la Fiscalía es un gusto. Y bueno, particularmente, agradecer a todos los miembros del Consejo Directivo de ADEMEVA, agradecerle a todos los miembros de la Asociación de Entrenadores del Básquetbol en México, y a todos mis compañeros fiscales, el hecho de estar presentes en este evento para nosotros es un honor, la invitación y particularmente nos entusiasma en demasía el hecho de poder estar aportando un poco de nuestro conocimiento, aportando un poco de nuestra responsabilidad para que el básquetbol en México sea y siga siendo un referente en el deporte en México, y particularmente en este gran cambio que la maestra Xochitl está logrando al frente del básquetbol. Creemos, maestra Xochitl, que la prevención en materia de la corrupción es clave, y por eso en noviembre del año pasado decidimos firmar este convenio con la Asociación, tanto la CONAFA como en este caso con ADEMEVA, para poder establecer tanto el aspecto, evidentemente, y que es lo que más desafortunadamente es lamentable, y pues investigar, indagar, analizar dónde van esos recursos públicos, tanto en lo federal, estatal y en lo municipal, destinados al básquetbol, como las formas en las cuales debemos de prevenir coles. Sabemos y estamos convencidos de que el hecho de que los entrenadores en este momento sean un conducto donde pudiéramos estar diciendo qué es la prevención, sabiendo qué es lo que tenemos que hacer en términos de combatir la corrupción desde la niñez, desde los pequeños, desde los adolescentes, desde los jóvenes. Creemos que esta apuesta que hace la maestra Xochitl con este convenio, pues sabemos que va a ser un gran éxito. Tenemos claro que nuestra responsabilidad como fiscales ante el fenómeno de la corrupción no únicamente es detectar o llevar a proceso a personas que hayan cometido errores o que lo hayan hecho de manera dolosa desviando los recursos, sino también decirle a la gente dónde tenemos que estar pendientes de los recursos, dónde tenemos que estar pidiendo la información acerca de cómo se ejerce el recurso público, cómo se avanza en temas de la política pública en el básquetbol y creemos nosotros que con la alianza que se va a realizar en estos momentos, a través del convenio, va a ser un gran avance en el tema de que los entrenadores se sumen a esta lucha. Sabemos que ellos son los principales, vaya, en ese trinomio del básquetbolista o del joven básquetbolista, del niño básquetbolista, entrenador y el federativo, sabemos que el entrenador es el punto donde se vinculan las dos cosas. Por eso, esa vinculación creemos que más allá de lo que aporta el básquetbol, que son los principios de jugar en equipo, principios que son clave como la responsabilidad, la disciplina y demás, sabemos que también si empezamos a que estos entrenadores nos ayuden, todos los entrenadores en nuestro país nos ayuden a ser un referente de que hay que prevenir la corrupción, pues va a ser un tema clave. Entonces, por eso, no me queda más que agradecerles la oportunidad que nos inviten, maestra Xochitl, Enrique, Horacio, que nos inviten a todos los miembros de ADEMEVA, a todos los miembros de la Ciudad Mexicana de Entrenadores, de poder formar parte de este gran evento. Muchas gracias, maestra, y bueno, pues bienvenido de nueva cuenta a su casa. Muchas gracias, licenciado Odracir Espinosa Valdés. Ahora les damos la palabra a Horacio Llamas Gray, director deportivo de ADEMEVA, BASQUETMEX. Bueno, primeramente agradecer a mi amigo Odracir por tenernos aquí en la Fiscalía, agradecer a la maestra por invitarme a esta conferencia y a mi amigo Enrique González por estar aquí y tener tanto interés de unir a todo este gremio de básquetbol en nuestro país. En mi calidad de director deportivo, decidí sumarme a este movimiento como mexicano, como exjugador, siempre buscando la unidad y los intereses de las y los jugadores mexicanos. Prueba de ello, no solo se hacen en el discurso, sino en la acción. Se organizó un programa, Entrenando en Casa, para ayudar a los jugadores del país durante la contingencia COVID-19, para que se mantuvieran activos con un enfoque profesional, liderados por los mejores profesionales en su área. Durante 70 programas, se tuvo un impacto de más de 500 mil jugadores, entrenadores y padres de familia, que fue para beneficio de todo nuestro país y se estuvo abierto para que se involucraran todos los que quisieran. Entrenando en Casa es abierto para el que quiera estar alrededor del básquetbol. Nos encaranaron basquetbolistas de sillas de ruedas, niñas y niños de la Academia Senar, así como varios seleccionados nacionales, varoniles y femeniles. Entrenadores y jugadores de diferentes estados de la República, representando a nuestros asociados, el staff técnico de nuestra selección nacional, varonil mayor, dio el profesionalismo que debe tener cualquier atleta de alto rendimiento. Sumado a cada entrenador de las distintas selecciones nacionales que complementaron el trabajo integral que debe tener un equipo de básquetbol, grandes consejos compartieron con jóvenes promesas y el público asistente, leyendas de nuestro básquetbol, como Arturo Guerrero, José Luis Arroyos y Eduardo Nájera, que respondieron varias preguntas y preocupaciones de jóvenes que están en la transición de la prepa a universidad, y también están en el proceso de dejar a su país para irse al extranjero a estudiar y a jugar. La unión y el orden son dos valores muy importantes en nuestro deporte, tanto en lo deportivo como en lo administrativo, y estoy muy contento por la firma de este convenio con la Asociación Mexicana de Entrenadores de Básquetbol, por un básquetbol unido, por un básquetbol con orden, por un básquetbol con transparencia, y por un México con buen rumbo. Muchas gracias. Agradecemos a Horacio Llamas Rey por sus palabras. Pasamos ahora al mensaje de Enrique Palmita González Esparza, presidente nacional de la MEF. Bueno, muchísimas gracias, es un momento muy importante y trascendental para México, muchas gracias a Horacio por permitirnos estar contigo, maestra, es un placer conocerla, es un placer trabajar con ustedes, fue un fin de semana muy, muy importante en nuestras vidas, porque sabemos que estamos haciendo bien. Horacio, fue un placer convivir contigo y trabajar contigo, ya que siempre nos tocaba estar en contra, luchando y haciendo un espectáculo bastante importante para México. Ahora nos toca luchar y hacer un espectáculo importante para México en lo que es la transformación. En serio, maestra, fue un fin de semana espectacular el estar con ustedes aprendiendo y viendo exactamente el rumbo que tenemos que llevar con una unidad por México. El ver la gente que le está rodeando, para mí es un placer, siempre lo había soñado, siempre lo había pedido, una transparencia, gente que nos ayudara a limpiar lo que pasa en México y no de ahorita, de muchísimos años. Y esta firma para lo que es la asociación, para que son los entrenadores en México, es importantísima, ya que queremos sumarnos a la transformación de México, con una transparencia, con una unión y que conocemos perfectamente lo que es la visión y hacia dónde nos lleva la maestra. Cuenta con toda la asociación, todos los compañeros que están aquí detrás de nosotros, los testigos e invitados especiales. Les agradezco a las asociaciones de los estados que nos han abierto las puertas y que saben perfectamente el rumbo que queremos llevar junto con ellos. Les agradecemos muchísimo esta gran oportunidad de firmar este convenio, porque va a cambiar el destino de México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique Palmita González, por sus palabras. Procedemos ahora a la firma de convenio, por lo cual invitamos a la maestra Xochitl Lagarda, al licenciado García Espinosa y al licenciado Enrique Palmita, a la firma del convenio. Gracias. 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 A continuación, precedemos la palabra a la maestra Xochitl Lagarda Burton, presidenta nacional de ADMEBA, que nos dirigirá un mensaje. Gracias. Buenos días a todos. Saludo y agradezco enormemente la presencia de Enrique Palmita González. Mucho gusto, Palmita. Hablamos cantidad de veces y debo decirles a todo México que no teníamos el gusto de conocernos, pero sé cuando las personas hacen de corazón lo que hacen cuando son convencidas y tienen la plena convicción de trabajar por un objetivo común superior a los objetivos personales y yo me siento muy orgullosa que el día de hoy estemos sentados en la misma mesa compartiendo esta visión por México y trabajando por este deporte tan maravilloso, que es el deporte que ustedes orgullosamente han representado para todos nosotros. Horacio, nuestro director deportivo, gracias. Sabes que me siento siempre muy orgullosa y muy agradecida de que hayas aceptado formar parte de nuestro equipo de trabajo nacional. No te tocó tarea fácil y realmente para los que no saben y no están muy enterados, el trabajo es arduo dentro de la asociación. Yo quiero compartir un poco los antecedentes de este convenio. Yo llego a la presidencia en marzo del 2019 y de las primeras acciones que tomamos en cuenta pues era la claridad para poder tener una gobernanza dentro de nuestra asociación. Una gobernanza implica transparencia, implica trabajo dedicado, objetivo y también implica integrar no solamente a los mejores perfiles, sino también la integración de las instituciones. Las instituciones que tienen la competencia para ayudar en un trabajo que no es el trabajo de una persona, sino que es el trabajo de una institución, en este caso de la DEMEVA, hoy en su tarea de fungir como el organismo rector del básquetbol en México. Un deporte que data, dicen los datos estadísticos, que integra a más de 10 millones de mexicanos en la familia de quienes lo practican. Y vamos desde los cuerpos de entrenadores, jugadores, ligas, árbitros, empresarios, la afición, los padres de familia. La familia del básquetbol en México es muy grande, es uno de los deportes más practicados en todo el país. No hay una escuela que no tenga una cancha de básquetbol, no hay un parque que no tenga una cancha de básquetbol, de tal forma que este deporte aporta muchísimo, muchísimo a nuestro país. Fue entonces cuando conformamos nuestro Consejo Directivo con miembros de la propia Asamblea representado por asociados, pero también decidimos integrar a personalidades y a instituciones que nos ayudaran a conducirnos de forma ética, responsable e institucional. Y fue entonces cuando se integra a nuestro Consejo Directivo, el hoy presidente de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, eso fue desde noviembre del 2019. Desde entonces a la fecha hemos estado trabajando hombro con hombro con la Fiscalía y en ese entonces tuvimos el objetivo de trabajar juntos en el combate de la corrupción, capacitando y acompañando en todo momento para que todos los actos que nuestro organismo, que nuestra asociación y nuestras filiales deportivas se lleven a cabo con transparencia y con legalidad. Y es por ese objetivo que hoy nos acompaña como testigo de honor en esta firma, que para mí es de lo más relevante. Tener a los actores que son los referentes, que son el corazón del básquetbol de México, no solamente hace legítimo nuestro movimiento, sino que es una muestra de apertura, que nuestra asociación deportiva está abierta para todos los que practican este deporte. Por eso, la alianza que firmamos hoy con la MEP, representada por Enrique Palmita González hoy, él está sentado aquí, pero hay miles, hay miles detrás de él, de su liderazgo. Debo mencionar, aunque está sentado en otra parte aquí también, a Paco Siller, vicepresidente también de su organización. Son muchísimas personas que en su momento Enrique dará a conocer los nombres de quienes lo integran y que hoy sé que 32 de ellos nos están acompañando de forma virtual, así como su consejo directivo. En ese sentido, también quiero mencionar que el objetivo de este convenio, queremos integrar mecanismos que nos generen las bases para poder colaborar y aprovechar los recursos humanos que ya existen en México. Los materiales, no solamente financieros, sino como he dicho, el talento, la experiencia de estos miles de entrenadores que día a día practican con los niños, que día a día entregan su corazón al desarrollo de los niños. Estamos buscando construir en equipo un sistema de capacitación y formación, de construir juntos lo que se va a conocer como el referente, como el estándar de competencia para los entrenadores mexicanos. Eso de ninguna manera lo va a decidir solamente la federación, sino lo que lo vamos a trabajar en estas mesas técnicas en equipo con los expertos. En el sector de la empresa, dijeran que se integra la academia con la industria. Ellos son la industria para poder sacar lo que se requiere para realmente transformar a México. El corazón del básquetbol está en los entrenadores. Ellos son los responsables de multiplicar el esfuerzo y llevar a la cancha, a la duela, todos nuestros esfuerzos. Entonces, estaremos pronto dándoles noticias de los avances de todo este convenio. Y yo no quiero concluir mi participación sin mencionar y agradecer a mis asociados que están aquí también invitados. Tenemos a nuestros representantes de Aguascalientes, de Baja California, de Baja California Sur, Coahuila, Durango, Guanacujato, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Puebla, Sonora, Quintana Roo, Sinaloa, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas, el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM y también a miembros de nuestro Consejo Directivo, representantes del área jurídica, del área del sector empresarial, del área de la industria del básquetbol. Entonces, a todos ustedes que nos están acompañando aquí de forma virtual, muchas gracias. Sé que están también aquí acompañándonos. Yo no los puedo ver, pero sé que aquí están con nosotros nuestros entrenadores nacionales, Sergio, Erika, Jenny, Enrique, todos los que con dedicación, con esfuerzo y sin interés económico de por medio, se ponen la camiseta y trabajan por nuestras elecciones mexicanas. Yo solamente quiero cerrar y concluir lo que para mí significa el básquetbol. Y me siento muy orgullosa de decirlo en esta mesa. Para mí significa el colaborar para tener un deporte que fomente la activación física y la práctica de nuestros valores sociales. Creo firmemente que el básquetbol es el deporte social por excelencia que aporta la construcción de ciudadanía que combate las adicciones, que integra una sociedad proactiva, que fomenta el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo y que inclusive es el único deporte donde quien lo practica señala cuando ha cometido una falta. Esos valores del básquetbol son los que debemos de llevar a la organización. Estoy plenamente convencida que el básquetbol es una fuente de orgullo nacional. Nos sentimos muy orgullosos de nuestras elecciones presentes, pasadas, de todos ustedes que con muchísimo orgullo portaron los colores de nuestra bandera, de nuestras actuales elecciones. Se me desborde el corazón cuando los veo portando esa camiseta que dice México. Y sé que el básquetbol es un deporte que integra pasión y es un camino común para millones de mexicanos. Yo con esto creo que me excedí en las palabras y en la medida que hablaron mis compañeros, pero quiero agradecerles, Enrique, Palmita, Horacio, Odrasir, a todos ustedes cuatro que están aquí, a nuestro secretario, también a Miguel García que nos acompaña, a los asociados, a todos los fiscales que nos acompañaron también aquí en la videoconferencia, a todo México quiero agradecerles por sumarse a este movimiento. Vamos a lograrlo, va a ser posible trabajar. Sí nos unimos porque el llamado es a la unidad, a la unidad por el básquetbol de México, a la unidad por México. México merece un deporte organizado, México merece un básquetbol unido y México es grande y estoy segura que pronto vamos a tener muchísimas, muchísimas satisfacciones a través de este maravilloso deporte. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Xochila Garda. Con este mensaje damos por finalizado este evento en el cual se concreta este convenio de colaboración entre la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol y la Agrupación Mexicana de Entrenadores de Básquetbol con la presencia de la CONAFA. En este evento hubo más de 350 invitados conectados de manera virtual. Les agradecemos a todos su presencia de manera virtual y los invitamos a seguir en la rueda de prensa que estará a continuación. Muchas gracias.